Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a explicar cómo se utiliza el SketchUp de forma muy básica, sobre todo por el tema de las dimensiones. Esta es la pieza que voy a dibujar desde cero, es un soporte o un poso USB, una renueva de tarjeta también. Vamos a explicar paso a paso cómo se hace esto y así aprovechamos para explicar el tema de las dimensiones. No perdamos de vista nunca la esquina inferior derecha. Esta esquina inferior derecha es la que nos va a marcar aquí las medidas. Lo vemos que está en inglés, pero no pasa nada, nosotros sabemos mucho inglés. Mi inglés no es muy bueno, pero algunas palabras las voy a seguir poniendo en inglés como me salga. Vamos a empezar. Empezaremos con una pieza nueva, File, New. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra nueva pantalla, nuestra pantalla de trabajo. Uso una plantilla de impresora 3D en milímetros, porque así tenemos la referencia de la caja y me sube un poco de apoyo. Bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta de rectángulo, que la tenemos aquí, Rectángulo, Shape Rectángulo. En el rectángulo tenemos que marcar las dos dimensiones de largo y de ancho. Marcamos punto inicial y aquí tendríamos nuestro rectángulo y ahora, sin hacer nada más que poner las dimensiones que va a ocupar, cerraremos el rectángulo. Serán 33 de base, punto y coma, 30. Si nos fijamos en la parte inferior derecha, vemos la dimensión, aquí. 33 de base, punto y coma, 30. Y sin tocar el ratón le damos a intro, porque si tocamos el ratón se nos mueven las dimensiones. No tocamos el ratón, le damos a intro, o a la tecla entrar, dependiendo de ordenador. Dándole aquí ya nos aparece este rectángulo. Este rectángulo lo vamos a protusionar y vamos a darle volumen hacia arriba. Vamos a darle unos 20 milímetros. Lo mismo. Hacemos clic, movemos hacia arriba y ahora directamente tecleamos en el teclado 20 e intro, BIM. Ya tenemos nuestro cubo de 33 por 30 por 20 de altura. Ahora sobre aquí vamos a empezar a realizar líneas. Vamos a realizar una serie de líneas de apoyo que, aunque no se van a ver, son líneas que van a estar ahí. Empezaríamos desde aquí. Con la herramienta de líneas, vamos a este punto, punto final de la línea anterior, le damos clic, marcamos el punto inicial, ¿ves? Por aquí tenemos la línea y como queremos que se oriente perfectamente sobre este vértice nos ponemos encima del vértice. La dimensión que vamos a usar es 7. Le damos a 7, nos fijamos siempre en la línea inferior derecha en la distancia. Le damos a intro. Aunque no se vea, aquí hay una línea que mide 7 milímetros. Si nos desplazamos sobre la línea vemos que tenemos dos puntos significativos. Uno es midpoint, punto medio, y otro continuando por aquí, endpoint, que sea el punto final. Ese punto final corresponde al de la línea de 7 milímetros que acabamos de crear. Si nos desplazamos hacia la derecha vemos que aparece una línea con puntitos de color rojo. Eso quiere decir que es paralela al eje rojo. En nuestro caso podría ser el eje X. Hacemos clic en el punto final, punto inicial, punto final. Ya tenemos la línea. Lo primero lo vamos a hacer por arriba. En este caso va a ser una línea paralela a este vértice a 9 milímetros. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, punto inicial, clic, nos desplazamos, marcamos 9, intro. Y lo mismo si nos desplazamos por encima, vemos midpoint, punto medio, endpoint, punto final. Clic, punto inicial de la línea, nos desplazamos hacia la derecha hasta que salga del color rojito, clic, punto final. Ya tenemos nuestros dos puntos, nuestras dos líneas, o esas líneas se van a ubicar los huecos para los USBs. Vamos a dejar una separación de 3 milímetros por cada uno de los lados. ¿Qué hacemos? Lo mismo que estamos haciendo. Herramienta lápiz, punto inicial, sobre el eje, sobre la línea que queremos trabajar, marcamos 3. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha aparece un 3, intro. Ya tenemos aquí la línea midpoint, endpoint. Marcamos aquí endpoint, hasta la otra línea, clic. Ya tenemos los 3 milímetros. Marcamos aquí sobre este punto final, que sería nuestro punto inicial, clic, nos desplazamos, 5 milímetros, le damos a intro. Ya tenemos una línea de 5 aquí. ¿Veis? De aquí a aquí mide 5 en el endpoint que acabamos de marcar. Demos clic, que sería nuestro punto inicial, y hacia abajo. Esto que tenemos aquí, este rectangulito, sería el primer hueco para nuestro primer USB. Vamos a continuar. Vamos a dejar una separación de 6 milímetros entre el siguiente hueco. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Punto inicial, clic, soltamos, movemos sobre el eje, 6, intro. Nos desplazamos encima, endpoint, y hacia arriba. Clic. Hueco de 5, punto inicial, desplazamos hacia la derecha, 5, intro. Buscamos el punto final y hacia abajo. Repetimos el proceso. Punto inicial, nos desplazamos, 6, intro. Buscamos el punto final y hacia arriba. Vamos a terminar ahora el tercer hueco. Clic, punto inicial, 5, intro. Buscamos el punto final y hacia abajo. Bien. Por lo que no lo vemos muy bien, pero este rectángulo, este rectángulo y este rectángulo van a ser los huecos hacia abajo, que es donde meteremos el USB. Para verificar, siempre podemos echar mano de la herramienta esta, que parece un flexómetro. Hacemos clic sobre la herramienta de medir y podemos comprobar que entre aquí y aquí tenemos 3 milímetros. Si nos fijamos en la parte inferior derecha, vemos los 3 milímetros. Le vamos a hacer ahora la ranura para las tarjetas de SD. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, lo mismo. Línea de apoyo. Partimos desde aquí hacia arriba. Dejamos una separación de unos 3 milímetros. 3, intro. Y ahora desde aquí vamos a hacer un rectángulo directamente con la misma herramienta que hemos usado al principio. Punto inicial corresponde con este punto. Clic, nos desplazamos por aquí y tenemos el rectángulo. Este rectángulo tiene que ocupar 27, porque si tenemos 33 de ancho menos 3 del principio menos 3 del final son 27. Y de alto le vamos a dar también 3 milímetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que todo el rato, como son dos dimensiones, van separadas por punto y coma. 27 punto y coma 3. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha, vamos a hacer un zoom aquí, ¿vale? Pondríamos 27 punto y coma 3. Le damos a intro y automáticamente nos habrá aparecido nuestro rectángulo. Eliminamos todas aquellas líneas que no nos sirven para nada y así podemos hacerlos vaciados. Esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta tampoco, ni esta ni esta, ni esta, esta, esta y esta. Y ahora vamos a vaciar todas hacia abajo, 14 milímetros. Hacia abajo, seleccionamos y simplemente volvemos a poner 14. Nos fijamos en la esquina inferior derecha, intro. Y este, 14 hacia abajo, 14 hacia abajo, intro. Seleccionamos hacia abajo, marcamos el 14, intro. Ya tendríamos los huequecitos. Ahora para hacer el chaflán. El chaflán también es bastante fácil. Vamos a hacer un chaflán 5 por abajo y 5 por arriba. Lo mismo que estamos haciendo todo el rato. Herramienta líneas, punto inicial, perdón, repetimos. Herramienta líneas, punto inicial y hacia arriba. ¿Cuánto? Pues 5, intro. Aquí aparece una línea. Yo no la veo, pero la línea está. ¿Vale? Veis aquí midpoint y aquí headpoint. Punto final de la línea de 5. Hacemos lo mismo aquí arriba, otra línea, clic y hacia la derecha de 5. 5, intro. Bien, y ahora vamos a hacer la línea que une los dos puntos finales. Busco el punto final de la línea que acabo de hacer, que está aquí, y la uno con el punto final de la línea que he hecho antes. Ya la tengo. Fijaos que sencillo. Y ahora sobre este punto final de aquí, marco hacia la derecha que aparezca de color rojo, porque estoy haciendo paralelas al eje rojo, clic, marco aquí, paralela al eje rojo. Ojo que no me tiene que salir negra, me tiene que salir de color rojo, ¿eh? Bueno, o en el eje en el que esté, pero en este caso es el rojo. Hago clic, hasta on edge, quiero decir en la cara. Bien, y ahora en la parte derecha hago lo mismo, marco la figura desde aquí hasta aquí. Aquí no tengo ni que poner líneas de referencia ni nada, porque lo he hecho en las mismas. Y ahora voy a borrar aquello que no me sirve. Voy a la herramienta borrar, borraría este vértice, y borro estas líneas. Clic, clic, clic. Bien, por lo tanto, ya tenemos esto, y ahora solamente nos quedaría pintar de color con la herramienta que tenemos aquí de colores. Fijaos, colores. Y cogería aquí los colores que más me gusten. Por ejemplo, por este naranjita. Y por ejemplo, la que a las interiores, pues podría coger este amarillito. No sé, esto ya va mucho con el gusto de cada uno por los colores que le gusten, ¿no? Bueno, continúo pintando, ¿vale? Y aquí tendría, pues eso, le doy la vuelta hasta tenerlo todo de color amarillo. Bueno, yo he cogido estos colores, porque cada uno que coja los colores que quiera. Al fin y al cabo, es un efecto visual nada más que eso. Luego, si se fuese a imprimir con la impresora 3D, pues, claro, se imprimirá del color del hilo. Bien, y aquí otra cosa curiosa, otra herramienta que podemos usar es la herramienta de texto en 3D. Simplemente nos vamos a Tools y buscamos donde pone 3D Text, texto 3D, le damos clic. Se abre una ventanita donde escribiremos, por ejemplo, USB o el número, cada uno que quiera. Una altura de 12, más o menos. Y este 2 milímetros es la extrusión, es lo que va a salir hacia afuera. 2 milímetros es más que suficiente. Le damos a Place. ¿Veis? Ya tenemos el letrito escrito. Simplemente ahora tenemos que situarlo sobre la cara. Fijaos cómo él va variando. Dependiendo de la cara en la que lo ponga, se va a girar. Como lo quiero en esta, pues lo pongo aquí, clic, y más o menos ya lo tendría en su sitio. Simplemente ahora, pues lo mismo, selecciono un colorcito. Voy a coger un color verde para que dé más contraste. ¿Vale? Ya lo tendría puesto aquí. Pues bien, esta sería nuestra pieza. Ahora, ¿habéis visto qué fácil y qué rápido? A ver si sois vosotros capaces de hacer también esta pieza. Ah, y otra cosa más. ¿Veis esto que hay aquí? Estas son las vistas que hemos estado trabajando en clase. Fijaos que tenemos alzado, perfil derecho, perfil izquierdo, alzado trasero y la planta. ¿Veis? Top es planta, has visto desde arriba. Por lo tanto, si yo le doy aquí a las vistas, ¿veis? Vista superior, el alzado de frente, los perfiles de lateral, perfil izquierdo, perfil izquierdo, este perfil izquierdo, este perfil derecho, la parte trasera. Y aquí me volvería a la vista isométrica. Pero yo voy girando y aquí obtengo la vista. ¿Cómo salen estas herramientas? Pues es muy sencillo. Desde aquí, esto es una barra de herramientas. Pues desde aquí en View, donde pone Toolbars o barras de herramientas, le damos a Toolbars y buscamos una que pone Views. Y desde aquí tenemos ya esta herramienta de vistas para poder manejarnos bien con la pieza. Bueno, pues nada, con esto termino la explicación de SketchUp de forma muy básica, utilizando las dimensiones. Bien, este ejercicio tenéis que hacerlo para empezar a manejarnos con SketchUp y saber un poco cómo funcionan lo que son las dimensiones de los componentes. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias, espero que os haya gustado.